¿Sí? Pero bueno, ¿y a mí qué me cuenta? Pero si eres tú la que has llamado. ¿Me hiciste, por favor? A ver, ¿qué pasa? A ver, que se ha cortado. No, no, no se ha cortado, he cortado yo, porque se está confundiendo. Yo no soy quien me está buscando. Se ha confundido de número. Si no podemos seguir porque estamos paralizando, digamos, la empresa. No, no, claro que me estoy paralizando a mí. Yo no tengo ninguna idea condicional. Vamos a ver, vamos a ver, Maricarmen, vamos a ver. Que no soy Maricarmen. Vamos a ver, por favor, si te hemos llamado hace diez minutos. Pero el que se está confundiendo de número, más que otra vez. Ya has dicho tú, la culpa es Lorenza porque no quiere pagar. Bueno, ¿y quién es Lorenza? Lorenza es la cuñada del tío Sebastián. Bueno, ¿y a mí qué me cuenta? No, pero es que me ha dicho, dice, si es que eres tú la administrativa. ¿Y si tú eres la que...? ¿Pero qué administrativa? Vamos a ver, a ver si me entiende. Pero entonces, ¿dónde está Maricarmen? ¿Y a mí qué me cuenta? Déjame que te explique, Maricarmen. Yo tengo aquí una orden que pone, hay que arreglar un aire acondicionado porque a Maricarmen no le funciona. Del servicio oficial de Michuchichi. Sí. Nosotros somos de Michuchichi. Sí. Entonces, yo tengo aquí las piezas, he hablado con Lorenza, Lorenza me dice, mira, yo no quiero saber nada porque como yo me llevo mal contigo, porque se lleva mal contigo, me ha dicho. Pero si es que tú no se conozca ninguna Lorenza. ¿Pero tú no has discutido con Lorenza hace cosa de cuatro o cinco días? Día. Oye, que está hablando con Maricarmen, que no se enteras, lo del tema del aire acondicionado, vamos a ver, hay un problema porque a mí me ha dicho Lorenza que... Oiga, 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 oiga. Y entonces, claro, yo lo que no puedo hacer es estar cambiando pieza porque ese aire acondicionó la viscargo a vosotros. Oiga. Claro, que si te estoy escuchando, Teresa, si te estoy escuchando, sí. Pero, hermoso, es que no estás llamando a donde debes. Claro, es que te lo digo porque no se puede tocar los aparatos. Otra vez, otra vez, que calles, que te has equivocado, que no estás llamando a donde debes. Claro, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la pieza... Joder. No, nos ha llamado a mi chuchichi, ha dicho que no está. Pero bueno, que te calles. No, pero si es que, Teresa, ¿qué hago yo? Pero que no soy Teresa. Vamos a ver. Que te estás equivocando. Que no... ¿Me hablará la gente? No, muchacha, pero si es que yo también tengo que desahogarme. Pero desahógate, pero con la que sea Teresa. Pero tendré que explicártelo. Otra vez, pero que no soy yo. Vamos a ver. No, cállate un poquito. Cállate. No soy Teresa. Te has equivocado de teléfono. Vamos a ver, Teresa, escúchame. Otra vez, pero que no soy Teresa. Pero, muchacha, si está hablando contigo hace 10 minutos. Pero que estás equivocado de teléfono. O sea, marca bien y escucha lo que te está diciendo la gente. Vamos a ver una cosa. Madre mía. No te cuelgo porque te has equivocado. No, déjame que te lo explique, por favor. Oye, qué tío. Vamos, vamos. Oye. Entonces, no te lo cuento. Mira, te lo voy a decir otra vez. Este no es el número donde estás llamando. Vamos a ver. Así que, corrígeme. Teresa, escúchame. Pero que no soy Teresa. Será posible. ¿No lo entiendes? Pero será posible. Pero será, eso digo yo, pero será posible. Vamos a ver. Es que me han mandado la pieza de mi chuchichi, del tema del aire acondicionado. Me ha dicho Lorenza que te llamara a ti. Teresa, ¿yo qué hago? Mira, como si no yo no esté el número, que no es a donde debes de llamar, llamo a la Guardia Civil. Escúchame, Teresa. Pero que no soy Teresa. ¿Cómo te lo tengo que decir? Coño. Pero escúchame un momento. ¿Tienes el número más? Pero si me está marcando la secretaria. Dígame. Control de alarma. Se ha saltado la alarma. La de... No, no, no. La de... La de... De Carlos. Vamos a ver. Métame el código. 4469. ¿En el teclado? En el teléfono. 4469. Teresa. Ponga un 2. Sigue conectado. Meta 4464. No, tampoco es. Meta el 4462. Tampoco. Métame el 4461. Casi, casi. Espera un momentito. Ahí lo tiene. No, se ha disparado otra vez. ¿Puede decir de dónde está saltando la alarma? Vamos a ver. Es que a nosotros nos viene aquí en el ordenador de que parece ser que hay alguien que se ha metido en la piscina, se está bañando, no ha llegado el socorrista y al no llegar el socorrista, no desconectan la alarma. ¿Qué ocurre? Vamos a ver. Pues espere un momento. Es que usted se está equivocando de sitio, porque yo aquí no tengo ninguna piscina ni nada de nada. Vamos a ver. Si es que me da en el ordenador de que está usted. ¿Usted está en la piscina ahora? ¿Usted es la socorrista o quién es? Que no, que no. Que aquí no hay ninguna piscina ni socorrista ni nada. Pero si es que ahora mi mito tengo ahora mi mito. A ver, marque dos, un momentito, por favor. Vamos a ver que el control de seguridad de alarma, se está disparándose la alarma, ¿eh? Se dispara, ¿eh? ¿De dónde? Vamos a ver. Métame en el teléfono. Dos, dos, cuatro, cuatro. ¿Usted dónde llama? Vamos a ver. Es que nos salta la alarma y hay que quitarla. Hay que quitarla. Dos, dos, cuatro, cuatro en el teléfono. Hay que marcar. Venga. Cuatro, cuatro. Correcto. ¿Ya? Dos, dos, cuatro, cuatro. Pero escuche, escuche. Vamos a ver. ¿A qué teléfono está llamando? Vamos a ver. Es que salta la alarma, caballero. Salta la alarma. Pero usted ha... Vamos a ver. Métame, por favor. No estamos ahora para preguntas. Llama, yo le llamo. Dos, dos, cuatro, seis. Dos, dos, cuatro, seis. Cuatro. Vamos. No, es que le ha metido muy deprisa, caballero. Pero bueno, pero es que es que este teléfono nosotros no sabemos dónde. Vamos, es que no hace falta ponerse nerviosos. Meta el código y ya está, hombre. Pero que usted no sabe a dónde llama. Vamos a ver. Meta el código dos. Pero usted, usted, ¿dónde ha llamado? Vamos a ver. Nos ha salto ahora mismo la alarma porque se tiene que haber metido a alguien en la piscina y no ha venido el socorrista. Pero si nosotros no tenemos nada que ver. Pero si lo está moviendo por la pantalla, señora. Cuatro, seis. Márcalo tú, a ver. Claro, hay que colaborar. Hay que... Cuatro, seis. Pero si es que pisa usted todas las teclas, caballero. Pongo el dos. Dos, cuatro, seis. Correcto. A ver, métame el dos. Es que la alarma sigue. Bueno, pues que seguirá. Vamos a ver. Meta el dos. He metido. Dos. He metido. Sí. Otro más. Ya metió tres dos. Cuatro. No, hombre, no. Meta el dos primero. Si ya metió dos veces el dos. Joder, vaya. Vamos a estar toda la mañana para cortar la alarma. El dos. Metido. A ver. Dos. Metido. ¿Eh? El cuatro. Cuelga y ya está. Y el seis. Y el seis. Metido. Pues no se corta la alarma. Pues no se... Nosotros no tenemos nada que ver con la piscina. Asómese a la ventana a ver si hay alguien en la piscina. Haga el favor. Pero que no se es una casa particular. ¿Cómo vamos a ir a la piscina? Que desde la ventana... Miren a ver si está el socorrista. Que esto es una casa particular y no sabemos la piscina dónde está. Bueno, pues va a estar sonando el alarma en el teléfono todo el día, ¿eh? ¿Y qué voy a hacer? No, pues a ver. Vamos a quitar el... La alarma. Diga usted. Alarma no. Yo voy a colgar porque yo no entiendo esta llamada porque no es para nosotros. Pero diga usted. Alarma no. Dígame. Oye. Dime. ¿Cómo tienes la agenda para mañana? Porque viene mañana el Pablo Alborán y me ha dicho para ver si tú puedes darle unas mechas. Pero que yo no soy nada de eso. Ni de maquilladora ni de peluquería. Lorenza, escúchame. Me ha dicho... Me ha dicho... Que yo no soy Lorenza. Por favor. Déjame que te lo explique, muchacha. Por favor. Que mañana viene el cantante Pablo Alborán y viene porque va a estar con el alcalde. Y me ha dicho... ¿Quiere Pablo Alborán? Porque saca el nuevo disco, el de Platino. El de... Digo, el de Platino. El de Saturno. Perdón es que me ría, pero es que yo no sé nada de eso. Que yo no... Aquí no es peluquería ni es nada. Es una casa particular. Pero déjame que te lo explique. ¿Quién es usted? A ver... Yo soy Miguel. Miguel de la compañía. Pero que yo no tengo nada que ver. ¿A dónde está usted llamando? Vamos a ver. Es que te cuento un poco. Empieza la gira de su nuevo disco de... Pero que ya puede empezar lo que empiece. Que yo no tengo nada que ver con esto, señor. Que yo no soy nada de peluquería ni nada. No me hable usted a mí. Déjame que te lo explique. Y me ha dicho... Que he estado ahora en mi mito con Pablo Alborán. Sí, ríete. Pero si es que me ha dicho... Me ha dicho Lorenza que ha que hable contigo. Usted está muy equivocado. A mí no me tiene que contar nada. Claro, sí. Porque yo no soy nada de eso. Pero déjame que te lo explique para cuando veas tú a tu cuñada. Que se quiere dar... Pero que yo no tengo cuñada peluquera ni tengo... Que no conozco a nadie. Pero escucha, muchacha, que mañana tiene que darse Pablo Alborán unas mechas... Porque se las ve, ¿eh? Y se quiere cortar las patillas y se quiere dar unas mechas californianas. Y me ha dicho tu cuñada, estoy en el mercado, dile que me coja nota en la agenda. Sí, ríete. Es que yo no conozco a ninguna... No tengo ninguna cuñada. Mira, que te voy a poner... Lo vamos a dejar. Espera, espera, antes de que cuelgues. Que estás con unas ganas de colgar. Espérate que te voy a poner la canción para ver qué te parece. Mira, la nueva. Pero ¿qué te sucede? A ver. Vamos a ver, que yo soy el representante de Pablo Alborán. Me entro a tu voz, pero no te conozco. Otra cosa que te voy a decir, otra cosa. Mañana Pablo va a estar por allí dando una vuelta, que va a estar presentando el disco y tal, que tiene que ir a... ¿A dónde? ¿A dónde? Pues que va a presentarlo en Cadena Dial. ¿Pero qué dónde? ¿Qué dónde? En Atrévete, en Cadena Dial. Si ya te lo dije en las fiestas del pueblo. Ay, claro. Escúchame. Que hay un... Que te cuento. Que si hay alguna manera de que se pueda quedar Pablo Alborán en tu casa, que no hay hoteles por la zona. Con lo que tengo, tengo bastante. Que entonces, ¿qué pasa? ¿A qué hora le digo a Pablo que se pase por allí, para que le den unas mechas? ¿Te gusta Pablo Alborán o no? Mucho. Ay, anda que estás deseando de darle las mechas a Pablo Alborán, por eso te ríes. Picarona. Mira, perdona, pero te cuelgo. No te aclaras, te cuelgo. Oye, otra cosa. Oye, otra cosa.